El día de Boca es Cavani, con la camiseta, pero quiero decir la posición número 10, ¿no? Interno por izquierda o de enganche, muy difícil, Pochi Chávez, Carlitos, hay que preguntarnos, podemos ser una década de jugadores, después también en un momento, a ver, posición que jugaba, Maurito Zárate, bueno, Nico Gaitán también, claro, claro. Y después dejá de contar, ¿eh? Vino Pallero un tiempito también, bueno, está borda. Bueno, otro que está también ahora, que yo esperaba mucho más, ¿viste? Por los botines, porque en un momento hasta le han dicho que era el futuro Román, de New Juan Román Riquelme. Ay, ¿cómo se llama este pibe? Paredes. Paredes. Que usaba, no, 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 Paredes ni hablar, no, no, Paredes es más viejo todavía, del 2011. ¿Un pibe de Boca? Ay, boludo, Varela me sale, pero no, no, pará, lo tengo que buscar, pará. Pero, che. No, no, pará, ¿qué época, qué época? Aro Molina. Aro Molina.